¡Suscríbete al canal! En 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española. Luis Roldán, director general de la Guardia Civil. Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre a pedido. ¿Cuánto dinero es? Bastante. Puedo hacerlo por un millón de dólares. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco... ¿Es legal? ...ese dinero había dado dos veces la vuelta al mundo. Te has metido en un problema, Paco. Y los dos sabemos lo que eso significa. La policía española lo está buscando. La policía española no me da miedo. Don't do anything stupid at watching it. Es perfecto. Nadie no se fiere a mí. Se fiere usted de alguien como yo. Si voy a la cárcel no voy a ir solo. La entrega será dentro de 15 días. En Laos. ¡No! Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.